Españoles, y Carlos II ha muerto. Hoy, primer día de noviembre del año 1700, hemos querido honrar la memoria del último de los Austrias, con un especial sobre los dos últimos siglos de historia en el nuevo continente. Buenos días. Buenos días. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de los colonizadores, que han dedicado su vida al engranticimiento de España. De la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y Elcano, o de la gran labor evangelizadora llevada a cabo por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ahora, demos paso a nuestro enviado especial en el mapa. Voy a hablar de dos conquistas, la conquista de México y la conquista de Perú. La conquista de México empezó cuando Bajo Núñez de Balboa mandó una expedición hacia el sur. Esta expedición perdió el rumbo y encalló en las costas de Yucatán. De esta encalle, los pocos supervivientes fueron devorados, literalmente, por los mayas. Unos años más tarde, Fernando de Córdoba mandó otra expedición hacia esas tierras. Esa expedición regresó a duras penas y trajo mucho oro de allí. Entonces, el gobernador de Cuba, impresionado por todo esto, mandó otra expedición, en la cual iba armando Hernán Cortés. Esta expedición desembarcó de nuevo en Yucatán, y desde allí fue subiendo hasta la capital de México. Allí, bueno, mientras que iba subiendo, iba cogiendo adictos de las tribus que había, porque los mayas oprimían mucho a sus súbditos. Entonces, cuando en 1521 llegaron a la capital, las hicieron. Bueno, este sitio duró mucho tiempo, hasta que los mayas consiguieron unos rehenes, 65 para ser exactos, y los inmolaron delante de los ojos de los españoles. Hernán Cortés cogió ventaza, dijo venganza, hizo venganza, y al día siguiente conquistó la capital de un solo golpe. En cuanto hizo prisionero al jefe azteca, ya los demás se rindieron. La conquista de Perú la hizo Pizarro, que quería seguir los pasos de Hernán Cortés. Entonces, en 1521 realizó un viaje. De ese viaje no sacó nada en claro porque tuvo que volver por las incidencias del tiempo. Más tarde, en 1525, hizo un segundo viaje. En este viaje iban dos carabelas, una mandada por él y otra comandada por Ruiz. Estas carabelas, al llegar a la costa del Perú, se separaron. Y Pizarro intentó desembarcar en Perú, pero un ejército de indios no le dejaron. Y tuvo que quedarse en una isla al lado. Unos diez meses más tarde, Pizarro, acusado de maltratar a sus hombres, perdió gran parte de ellos porque fue un barco a por los que no querían estar allí. Y se quedaron solo trece. Se quedaron allí durante siete meses hasta que Ruiz regresó y contó las maravillas que había visto en Perú. Entonces, como Ruiz ya sí que tenía tropas y encima del reflejo, pues hicieron varias incursiones sobre el Perú. Viendo la gran cantidad de oro que había, pues lo que Pizarro decidió ir a Europa. Entonces, en Europa, lo que tuvo una audiencia con Carlos V, esa audiencia le permitió conquistar Perú. Y así se concluye la conquista de Perú. Que nos va a narrar la primera vuelta al mundo. Un mundo realizado por dos españoles, Fernando Magallanes y Sebastián Vecano. Fernando Magallanes era un navegante portugués que quiso llegar por una ruta nueva hacia las islas orientales. Entonces, fue al Reino de Portugal, pero Manuel I, el afortunado, rey de Portugal, echó su idea. Entonces, fue al Reino de España, donde Carlos V sí que la aprobó. Y partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519 con 250 hombres y 5 naves. Siguiendo esta ruta, llegó a las Filipinas, donde muere en un combate. Comandó la expedición a partir de entonces Sebastián Elcano, el segundo, que consigue, después de muchos tropiezos, llegar a Sevilla con solo una nave y 18 hombres. Así concluyó la primera vuelta al mundo. Después de estos intentos de decir nuestras noticias de la conquista del Perú, la vuelta al mundo, todavía tenemos más noticias. Sí, sí, más noticias. Tenemos dos temas de revista actualidad. Ahora, por ejemplo, yo os hablaré de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Un tema muy interesante, por cierto. La verdad, ya en serio, la evangelización de las indias fue uno de los temas que justificaron la conquista. Felipe II era ultracatólico, como muy bien dijo, la informal sustituta de Rosa. Dentro de esta evangelización hay dos etapas. La primera es la etapa de la evangelización. En esta etapa hay un respeto a los indios, deseos de conocer su cultura y fusión de esta con la del evangelio cristiano. Mentira. Adactándolo al gusto popular. En esta etapa llevan franciscanos, dominicos y agustinos. Estos son unos robones, que no hacen más que roban cuartos. Tú, pasineroso. Una segunda etapa es la etapa conservadora. En 1570 llega el fin del hecho misionero. Frente a los que pretendían usar a los indios como esclavos, los religiosos defienden sus derechos. Mentira, mentira. Es una mentira. Por ejemplo, para que veamos esto, en Roma, el 2 de junio de 1537, se declara que los indios son verdaderos hombres, dotados de alma, aptos en consecuencia para disponer de sus bienes y de sus personas. Porque se creía que los indios eran los animales debido a sus costumbres. Los religiosos intentan crear una ciudad de Dios en la selva. Y ya está. Ahora doy paso a mi compañero con otro tema. Pues mi tema es más interesante que el suyo, por cierto, porque el suyo era un petardo. Entonces, yo, la piratería, ¿sabes? Esos que tiran trabucos. Bueno, pues hay en el siglo XVI. En el Caribe, cosas del Caribe y, bueno, muchas historias, pues hay piratas. Y entonces, fue como entre Holanda y Inglaterra y Francia, pues había mucho lío. Pues había unos cuantos piratas como Frank Lane, por ejemplo, se da un pirata en inglés. Pues que los ingleses son dos unos mierdas. Pues que, debido a la rivalidad que tenían con España, pues se dedicaban a habitarnos los cuartos. Y entonces, para acabar con esto, ¿qué hicieron? Nada. Los españoles hicieron la ley de flotas, que consistía en que no podía ir un barco solo hacia las Américas. Bueno, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, pues, acabamos con esto y no lo acabamos. No, días, días, a todos, todos. Mientras es cuatro, así hemos pasado el rato. Sean felices. Hasta luego. Tío, yo quiero verlo más. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!